Luz, cámara, acción, semana de furia, un ciclista y un colectivero a las ñapis, impacto, un video que parece sacado de titanes en el rey Porque hay un colectivero y hay un ciclista, pero no son personajes, son colectiveros y ciclistas de verdad Es impresionante, se empiezan a agarrar a piñas, uno le tira una bicicleta en la cabeza y el ciclista le devuelve también, reboleándole una bicicleta Esto pasa en Ciudadela después de una discusión de tránsito Vení, parate de mano, no me mire acá, vení, la p*** que te parió El colectivero se baja y se agarran a piñas Ya lo que me hiciste, boludo En el Nuti también la pasaron mal En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas Hijo de mi p*** Un momento de máxima tensión donde hasta nuestro equipo periodístico corrió tiempo de vida Ay, qué locura Un auto que avanzaba, que primero intentó atropellar, luego sacaron ambos Había una pareja dentro, ambos sacaron un arma Sí señor, esa es la actitud ¡Toma, verrasco! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo, hijo de p*** Y el alma policial entra en voz ¡Es mi hijo, hijo de p***! ¡Mucho! ¡Mucho! Si realmente este hombre es policía o no es policía Al lado, la mujer también estaba armada Esta gente está loca ¡Los profesores tampoco se salvaron! Muchos episodios de violencia en situaciones cotidianas ¡Ay! En medio de un aula, una clase Como cualquier otra de matemática De repente se desata la violencia Y luego En este caso, el agredido, la víctima Es un profesor ¿Castín? Que reprueba a un alumno Y eso desata ¿Qué cosa? La ira del alumno y de los padres ¡Castá! ¡Castá! En la tele también estuvieron los ánimos caldeados Se pone las banderas de la república Y se envuelve Y se inmola Como si todos nosotros no supiéramos Querido el aje que viví de los billetes que te pasan en negro Vamos a repetirla Como si todos nosotros no supiéramos Querido el aje que viví de los billetes que te pasan en negro Es cierto ¿Y sabés qué, el aje? ¿Qué cosa? A mí esto de la investidura me tiene las huevos llenos Está navidad A mí esto de la investidura me tiene las huevos llenos Y más de personajes como vos Personajes que se nutren De esa apariencia clase media Berreta Y que atrás de todas las formalidades Se esconde un gran turro como vos Hasta los tucumanos Terminaron a los cabezazos limpios Calma, calma, calma Y un final el estrizante en Munro No había forma de ir para atrás Había un montón de autos Pero estás casi en la chava Correte un poquito Correte un poquito Correte un poquito Rosco No, no me voy a correr nada No sé qué No me voy a correr tu vieja Pero ¿cuánto tenés? Voy a tardar porque tengo que tardar 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 Rosco Dice de mala manera con un gesto de grosero ¿Qué más? ¿Qué más? Esta voy a correr y se agarra de entrepierna Un pene de plástico Digo voy a tener problemas ¿Para qué? Me subo lo corro y sigo mi camino Agarrar a usted ¡Uh! Núñez ¡Pim! Dice de mala manera con un gesto de grosero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta voy a correr y se agarra de entrepierna Un pene de plástico En ese momento yo me enojo Claramente Y prefiriendo no dar bife ¿Cómo? Y prefiriendo no dar bife Que era lo que se merecía ¿Cómo vas? Digo voy a tener problemas ¿Para qué? Me subo lo corro y sigo mi camino ¡Mire! Ahí está, ahí está ¡Mire!